Siempre tener buenos futbolistas mejora al equipo y sobre todo al club, así que seguramente empezarán once y obviamente tendremos el resto para compensar lo que en consecuencia creemos de lo que puede pasar en el partido en los 90 minutos porque siempre lo hemos dicho consideramos de que muchas veces hay jugadores que empiezan en el partido pensando en enfrentar el partido de una determinada manera y obviamente la diferencia te la hace la gente que suele entrar en el segundo tiempo ahí es donde vos marcás diferencias o no con otros equipos en cuanto a plantilla. Bueno el Celta es un equipo que viene trabajando muy bien desde la llegada de Berizzo y es un equipo muy competitivo con una idea de juego muy clara con una presión importante de la parte defensiva y una velocidad en ataque con mucho desequilibrio en sus individualidades. Me imagino un partido nosotros esperando y obviamente ellos proponiendo el juego que siempre les ha valido para para hacer la temporada que están haciendo y en ese camino trataremos de llevar el partido al lugar que nos conviene. Iremos 20 jugadores y después resolveremos qué es lo mejor para el partido en consecuencia de todo lo que en torno al partido hay, lluvia, campo y ese tipo de decisiones.